Para mí Podem fue una esperanza porque sinceramente estaba aburrida de todo lo que había con perdón asqueada y avergonzada de todo lo que había y de lo que aún hay hoy y para mí Podem fue la esperanza de luchar contra todo eso y es lo que me hizo creer en la política Podem té toda una serie de condiciones que el fan imprescindible en el momento político actual de decidir muchas cosas, de decidir un cambio en la sociedad y de decidir que la solución de la crisis no sea en favor desde siempre sino en los que están más necesitados Pues hemos aportado quizás la única esperanza de Europa, el único partido rupturista y de cambio que realmente tiene posibilidad de gobernar en este caso en el País Valenciano, en España y es ahora mismo la única esperanza que tenemos a nivel europeo y que puede inspirar a otros pueblos de Europa a que surjan procesos de cambio, bloques históricos en otros países sobre todo del sur de Europa para que la ciudadanía se empodere, comience a tomar las decisiones por sí mismas y tome decisiones en favor de sus intereses Lo más importante y que nos diferencia yo creo que de verdad está dando la voz y el voto a la gente corriente, a los que estaban desfavorecidos, a los que protestaban y no tenían representación en las instituciones, ahora hay gente que no se dedican solamente a la política sino que vienen de todos los ámbitos y están representando de verdad a la gente de la calle Lo más importante no es pensar desde una idea preconcebida que ya tiene un partido político sino pensar en un poquito en qué sentido común de la gente de abajo, en el sentido común de la gente de abajo, qué es lo que quiere realmente Lo que pienso es que nosotros hemos entrado a la política no para hacernos grandes ni poderosos ni importantes a la política, sino para demostrar que podemos ayudar a la gente Hay otra manera muy buena de hacer las cosas, muy distinta ¡Suscríbete al canal!